¿Qué es? Es increíble. Y me lo sueltas así tan tranquilo como sin nada. Joder. Es increíble. Y me lo sueltas así tan tranquilo como sin nada. Esto no es... No es lo que parece. Si te dijera que te estás repitiendo. ¿Seremos? Mierda. No hay puerta. ¿Dónde mierda estamos? ¿Qué? ¿Le tiraste mi botella de mezcal? Ahora me voy a beber tu botella de mezcal. No. 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 No.